Los 5 mejores ventiladores solares. Descubre la energía limpia. He comprado el Noctua NH-U12 Atromax.black para mi computadora y estoy muy contento con la compra. Es un disipador de CPU de 120 milímetros y una sola torre, con un diseño moderno y elegante. El montaje fue muy sencillo y el producto se siente muy robusto. La refrigeración es excelente y el ruido es muy bajo. El ventilador es muy silencioso y no se nota cuando está funcionando. La calidad de los materiales es impresionante y el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una buena refrigeración para su computadora. He estado usando el mini ventilador solar de 10W y 5V de nuzamas durante un tiempo y estoy muy contento con los resultados. El diseño compacto es perfecto para usarlo en camping, caravana, yate, invernaderos, casas para mascotas, cocinas o viviendas. El panel solar monocristalino es muy eficiente, y puede generar una buena cantidad de energía para mantener el ventilador funcionando. El ventilador es muy silencioso y no produce vibraciones, lo que es ideal para un ambiente tranquilo. El precio es razonable y el producto es de buena calidad. Recomiendo encarecidamente este producto. He comprado el LaDiShow ventilador de extracción de panel solar para mi invernadero de gallinero. Estoy muy contento con la compra. El panel solar monocristalino de 6V 10W es muy eficiente y ecológico. El ventilador de enfriamiento es muy potente, y se enciende automáticamente cuando el panel solar absorbe energía. La estación de carga USB es muy práctica para cargar mis dispositivos móviles. El conjunto es fácil de instalar y mantiene mi invernadero fresco y cómodo. Estoy muy satisfecho con este producto. He estado buscando un panel solar portátil para mi portátil, y me encontré con el Nicesolar 100W. Estoy muy contento con la compra. El panel solar es muy ligero, portátil y fácil de transportar. El diseño es moderno y la calidad de los materiales es excelente. Además, el panel solar tiene una gran capacidad de carga, y una entrada USB-P de 65W para cargar dispositivos como teléfonos, tabletas y otros. Estoy muy contento con el producto, y lo recomiendo a cualquiera que busque un panel solar portátil de calidad. He estado usando el ventilador de pie con Wi-Fi 26W 9 velocidades de Dairon durante un par de semanas y estoy muy contento con mi compra. El ventilador es muy silencioso y ofrece una gran cantidad de velocidades para elegir. Me encanta el mando a distancia, lo que me permite cambiar la velocidad sin tener que levantarme. El temporizador es muy útil, ya que me permite programar el ventilador para que se apague automáticamente cuando no lo necesite. El diseño moderno y compacto se adapta perfectamente a mi habitación. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomendaría sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.